Roba, 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 roba Arriba las manos, está bien Vamos, vamos, corre Rebote Otto, ponte adelante, Otto ¡Ayúdate, ayúdate! ¡Ayúdate, palo, mira! Bien ¡Vuelve otra vez! ¡Para adentro! ¡Con fuerza, ay! ¡Sale el este! ¡Sale el este! ¡Ay, si la perdemos, tenemos que bajar! ¡Oh! ¡Tranquilo, ay! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Haz, no! ¡Haz, no! ¡Eres, brazo! ¡Vuelve otra vez! ¡Eres! 2 a 1 olpe parla de bueno esta en el campeonero de 1 no dudes, no dudes no dudes, no dudes vale, vale Marca arepea 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 hasta que me ayudó ¡Vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! ¡Cantado! 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 ¡Está bueno! ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Gernardo! ¡Si quieres tocar la pelota, tienes que moverte! ¡Ahí paramos la valencia! ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Ahí es la que esperan, se tocando!